Saludos, aquí nos encontramos desde Cuba, aquí desde Los Cayos, y ahora estamos aquí con un gran personaje. Doctor, gusto en saludarle. Díganos su nombre, por favor, ¿a qué especialidad tiene usted? Soy el doctor Manuel Antonio Arce González, soy especialista de primer grado en medicina interna y especialista de segundo grado en hematología. Hematología. Y platícanos un poco, doctor, de este tema que por algo lo hemos traído aquí, para que nos hable al público en general, a nuestros alumnos, toda la gente que nos sigue, referente a un tema que a la gente le gusta mucho, que son las células madre y la medicina regenerativa. Explíquenos un poquito, ¿qué es esta medicina regenerativa? ¿Qué tanto puede obtener la gente en base a enfermedades, a mejorar su estado de salud? ¿Qué es lo que podemos mejorar en nosotros y en nuestra gente? Cuéntenos un poquito todo esto de medicina regenerativa. ¿Qué es? ¿Qué pasa con esto? Bien, la medicina regenerativa es una interdisciplina emergente que busca restaurar, reparar y regenerar células, tejidos y órganos. Que el objetivo es restaurar células que están dañadas con las propias células del organismo que van a encargarse de esas funciones tan benéficas que por supuesto busca todo organismo para recuperar el estado de salud. Ok, eso es la medicina regenerativa. Perfecto. En base a esta medicina entran también las células madre, el plasma rico en plaquetas. ¿Cómo esto usted lo maneja? ¿Cómo es esto para nuestros pacientes o para la gente en general? ¿Cuáles son los alcances? ¿Para qué se puede utilizar todo esto? A ver, la medicina regenerativa consta de cuatro pilares fundamentales. Perfecto. Uno que es el más conocido, que es la terapia celular, que es la que aplica las células madre, fundamentalmente las que son adultas, aquellas embrionarias, que en el caso de las embrionarias, por cuestiones bioéticas, pues está prohibida su utilización y que estas células madre, pues van a tener una amplia aplicación en múltiples especialidades, tanto clínicas como quirúrgicas. Está un segundo pilar, que es el uso de los factores solubles y ahí encontramos el más conocido de todos, que es el plasma rico en plaquetas, que bien puede ser rico en leucocitos o pobre en leucocitos. Están las citocinas, las quimiocinas. Vamos a encontrar un tercer pilar, que es la ingeniería tisular, que puede ser in vivo o in vitro, y ahí se utilizan los biomateriales, fundamentalmente aquellos que se reconstruyen o se diseñan o se obtienen con la fibrina rica en plaquetas y leucocitos, por ejemplo. Y vamos a ver por último el uso o la terapia génica. Son cuatro los pilares fundamentales. Hay quien asocia directamente medicina regenerativa con la aplicación de las células madre, que es una parte, reitero, de la terapia celular, pero que existen otros pilares que conforman, en esencia, la medicina regenerativa en cuestión. La medicina regenerativa, las células madre. Las células madre, que hay diferentes tipos, ¿verdad, Doc? Hay diferentes tipos de células madre y tienen diferentes beneficios para cada persona. ¿Cómo funciona este tipo de células madre en nuestras enfermedades más comunes? ¿En qué nos puede hablar usted sobre este tipo de células? Para lo que más conocemos, no sé, diabetes, enfermedades renales, ¿en qué tienen el uso aquí en Cuba? ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo es esto aquí? A ver, nuestro país atesora una experiencia importante en este campo. Vamos y debemos destacar que la institución pionera en el uso de la medicina regenerativa pues fue el Instituto de Hematología e Inmunología en Ciudad de La Habana que fue el encargado por nuestro Ministerio de Salud de potenciar y divulgar las bombades del uso de la medicina regenerativa en sentido general. Debemos destacar que dentro de esa medicina regenerativa, estos pilares pues se han ido desarrollando en cada una de las provincias del país y que sobre la base de la disponibilidad de las tecnologías instaladas pues se ha ido aplicando. En el caso de la terapia celular, pues tiene un uso realmente importante para enfermedades o pacientes en cuestión, porque tratamos pacientes, no enfermedades, donde están los campos tanto clínicos como quirúrgicos. Una de las especialidades que se favoreció con el uso de ellas pioneramente fue la ortopedia, la angiología, pero que después de eso, pues otras especialidades la han utilizado, digamos, la cirugía intervencionista cardiovascular con la aplicación de las células madre en la cirugía cardiovascular de revascularización. En el caso de la angiología, en la enfermedad arterial periférica, una entidad extremadamente frecuente y que cuando avanza en sus estadios pues puede llevar en situaciones de una evolución tórpida a perder la extremidad por amputación al paciente en cuestión son algunos de los ejemplos de su utilización. En el caso de los factores solubles, pues vamos a encontrar que por su fácil obtención van a ser bien utilizados. Los resultados son tan favorables como el uso de la terapia celular y que siempre y cuando y siempre potenciamos o favorecemos el uso de las preparaciones o los preparados autólogos por las ventajas que tienen en el orden bioético y con relación a los posibles efectos de la autoinmunidad relacionados con el trasplante de células que sean halógenas o productos halógenos extraños al organismo en esencia y que al ser autólogo, pues naturalmente usted se vuelve su propio donante y eso es una gran ventaja. Que en el caso de las enfermedades como la osteoartrosis, tan frecuente en los adultos mayores, estamos hablando de un país que es uno de los más envejecidos de Latinoamérica, estoy hablando de la osteoartrosis de rodillas, estoy hablando de la osteoartrosis de cadera, estoy hablando de la enfermedad dolorosa del hombro, por citar algunos ejemplos, en el caso de la medicina del deporte que es muy utilizado también. El plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas y que por supuesto, este tiene dos preparaciones fundamentales, una que es el plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos, y el plasma rico en plaquetas, pobre en leucocitos. Esto reitero siempre y cuando se tengan las condiciones adecuadas, se trabaje dentro de un gabinete de seguridad biológica adecuado y siempre y cuando tenga una trazabilidad con un control microbiológico adecuado, pues los resultados siempre van a ser bien ponderados por el paciente en cuestión. Estamos hablando de la obtención de los sueros autólogos, sueros autólogos como sustitutos en este caso de la lágrima artificial que tienen mucha ventaja en el campo de la oftalmología y estoy pensando en aquellos pacientes que hacen alergias a los preparados del mercado y que no tienen otras alternativas, pero que cuando utilizan este tipo de biopreparados, pues la respuesta realmente es espectacular, teniendo en cuenta de que las plaquetas van a liberar de sus gránulos alfa, son reservorios de los factores de crecimiento que van a tener una función reparadora, restauradora de todos esos tejidos que están dañados y que por supuesto van a cooperar en el restablecimiento o la regeneración de los miedos. Estamos hablando de un pilar como la ingeniería tisular, donde la formación o creación de biomateriales en laboratorios que por supuesto tengan un adecuado control biológico, pues permiten cirugías complejas del puente nasal que no tienen otras alternativas o que tienen alternativas que son bien costosas como van a ser las membranas sintéticas de colágeno y que cuando usted obtiene estos biomateriales, pues logra hacer una cirugía, una reparación tisular efectiva y naturalmente el paciente va a recuperar su estado de salud en cuestión. Claro, hablando de la gonartrosis, algo que aqueja mucha de la gente que nos ve, este tipo de desgaste articular que va en grados y que llega un momento que al paciente lo incapacita para poderse movilizar. ¿Usted recomienda este tipo de células madres en ellos y qué tan beneficioso se vería al corto o largo plazo? ¿Cómo podría ser? Primero hacer, yo entiendo, una evaluación del desgaste, de la articulación, radiografía, estudios siempre realizados. ¿Pero usted recomienda el plasma rico en plaquetas o cómo sería para una gonartrosis? Hablando de algo que la mayoría de las personas con sobrepeso a cierta edad, con un problema de falta de ejercicio, que en México, por ejemplo, y que en muchas veces en Latinoamérica no se tiene tiempo, no se hace uno el tiempo, por motivo que sea, pero en la gonartrosis una patología, un problema que cada vez se hace mayor en la gente y que muchas personas no quieren hacerse y someterse a una cirugía, porque también el proceso de una artroscopía, una cirugía de una articulación impide una inversión económica, impide una fisioterapia y que la gente no quiere. ¿Usted qué nos recomienda? ¿Esto funciona? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué piensa usted de esto? Sí. Bueno, la gonartrosis como problema de salud afecta, por supuesto, a no solo países del primer mundo, sino que es una patología extremadamente frecuente en nuestra sociedad, donde el sobrepeso, el mal uso del calzado, pues dentro de esas disímiles causas que la van a potenciar, pues una vez que se establece, existen muchas o varias alternativas de tratamiento, que son tratamientos médicos convencionales, donde ha venido la medicina regenerativa a brindar, no sus beneficios. Tenemos un elemento a favor de que cuando revisamos los estudios de medicina basada en la evidencia, el nivel de evidencia del éxito de este tipo de tratamiento ha ido ganando en resultados debido a que las casuísticas cada vez son mayores y, por supuesto, las evidencias desde la satisfacción de los pacientes que reciben este tipo de terapia, pues se incrementan. Y ya estamos hablando de que está indicado, cómo no, la aplicación de este tipo de terapia. ¿A dónde viene el conflicto, digamos? Nuestra función como médico es no hacer daño, es brindar desde la mejor evidencia los resultados de los éxitos que ha tenido la medicina regenerativa en cuestión, la biología celular y los estudios que como parte del espiral de desarrollo del conocimiento se suceden, pues es recomendable el uso de ese plasma rico en plaquetas. Por supuesto, ver cuál es la variante que voy a utilizar, me refiero a si es pobre o si es rico en leucocitos. Considero que debe ser una terapéutica inicial, no así las células madre. ¿Por qué? Porque en el caso de las células madre, pues ya lleva otro tipo de preparación el paciente. Por ejemplo, acá en nuestro país utilizamos factores estimulantes de colonia para movilizar las células madre desde sus nichos de producción a la sangre periférica y después obtenerla con una simple extracción de sangre. Pero eso ya lleva implícito utilizar un fármaco determinado que cuando lo que utilizamos es el plasma rico en plaquetas, pues no, siempre y cuando no existan contraindicaciones que así lo avalen, pues es una forma muy sencilla, sencilla sin demeritar de que se necesita, reitero, de condiciones en laboratorios especializados para hacer una obtención que evite contaminación de ese biopreparado y que por supuesto el paciente pues va a ver los beneficios porque va a ser él su propio donante y por supuesto que de quién mejor que de él la reparación de ese tejido que está dañado. ¿Usted cree que se puede evitar una cirugía de rodilla con este tipo de tratamiento? Bueno, en etapas precoces sí, hay personas que por supuesto tienen un compromiso en el orden cardiovascular, tienen algún otro tipo de patología que un reemplazo articular pues sería en este caso una complicación digamos por la anestesia o por otras posibles complicaciones y esta sería una alternativa que ayudaría a disminuir el dolor, disminuir el consumo de fármacos, disminuir la inflamación y que naturalmente es muy bien aceptado por los enfermos en cuestión. Sí, claro, aparte que es autólogo, o sea, es del propio paciente, es algo porque muchas personas llegan a consulta, llegan a buscar un médico, un especialista y tienen temor de qué me vas a poner, qué es va a hacer y la inversión, qué va a hacer. Yo considero que este plasma rico en plaquetas, este tipo de la medicina, esta temática de la medicina regenerativa puede ayudarnos bastante a tener buenos beneficios, Doc. O sea, algo que nos quiera decir a más de la medicina regenerativa que para evitar tantas enfermedades crónicas como hay hoy en día, ¿qué más podemos hacer de manera preventiva? Bueno, la medicina regenerativa para nada se va a separar de lo que en realidad es la prevención de que aparezcan determinados factores de riesgo que se precipiten y que desarrollen las enfermedades en cuestión. Es decir, que de la medida en que tratamos al paciente, si no tratamos aquellos factores que llevaron a la aparición de esa enfermedad que estamos tratando, pues va a ser un fracaso a mediano o a largo plazo. Es decir, de que para nada es una medicina que se separa de esa tradición en la cual el reconocimiento desde la individualidad de ese paciente, de cuáles fueron los factores que la llevaron a, o que lo llevaron a esa actual condición de salud, si no las identificamos y no las tratamos, podemos resolver transitoriamente el problema de salud, pero va este a reaparecer. No encontrar, tenemos que encontrar el origen del problema. Exacto. Es decir, de que la aplicación del método clínico a la hora del examen apropiado del paciente, donde para nada es sustituido el interrogatorio del mismo, la identificación de posibles factores tóxicos como el consumo de alcohol, el tabaquismo, varios de los elementos que hoy están demostrados que van a ser dañinos o que precipitan enfermedades crónicas, pues no van a estar desligados de la medicina regenerativa en cuestión. Ella va a la par de esta medicina preventiva y que por supuesto viene a complementar como nueva arma, ¿no?, en el arsenal terapéutico de los especialistas, pues el tratamiento efectivo y seguro del mismo con lo que el organismo tiene diseñado para nosotros, para repararnos, solo que ya somos capaces de concentrarlos en mayor cantidad y que de una forma responsable, pues irlo aplicando. De cuando comenzamos a utilizar los tratamientos en pocas enfermedades, hoy más de 17 especialidades médicas lo aplican con resultados, reitero, en las ramas clínicas y quirúrgicas y que los resultados, pues han sido muy beneficiosos. Siempre y cuando se sigan estrategias adecuadas, acorde a lo que cada una de las escuelas médicas de cada país, pues tengan basada en la medicina y las buenas prácticas clínicas. Porque aparte usted es médico internista y ha visto un gran avance con este plasma rico en plaquetas, esta base de uno de los pilares de la medicina regenerativa, el plasma rico en plaquetas, que es lo que busca uno reparar tejidos dañados para poder ayudar a todos los pacientes, porque cantidad, cada vez hay más enfermedades crónicas, necesitamos buscar la forma de cómo ayudar. Ahorita vimos un caso tan sencillo de la gonartrosis, pero como usted dice, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y demás. Creo que tiene un gran campo, Doc, para seguir investigando, porque se nota que usted es un gran investigador de todo este tipo de temas y seguir dándole con esto del plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina, todas estas subespecialidades de temas que son cada vez más buscados por los mismos pacientes para evitar un proceso quirúrgico o un proceso más allá, ¿verdad? Así que, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado, doctor. Aquí el doctor, repítanos su nombre, por favor. Manuel Antonio Arce. Y nos dio una cátedra aquí desde Los Cayos sobre medicina regenerativa y células madre en este posgrado, en estas clases que tenemos por acá. Muchísimas gracias, Doc. Me la agradezco. A usted. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.